Seguimos con más información. El pájaro Francisco Febrez Cordero emprendió un nuevo vuelo con el lanzamiento de su primera novela, Fatiga, con la que da sus primeros aletazos en la literatura de ficción. En el libro, a través de sus personajes, habla de vejez, soledad, olvido y también del amor. Paul Romero dialogó con él sobre su obra y también sobre su futuro en el periodismo. Vamos a ver. Francisco Febrez Cordero, conocido como El Pájaro, abandonó el nido del periodismo que le abrigó por más de 40 años para levantar vuelo al mundo de la ficción. Lo hizo con el lanzamiento de su primera novela, Fatiga, que la concluyó tras dejar su columna dominical de opinión en Diario El Universo. Periodista irreverente que rompió esquemas a través del humor. Satírico implacable contra la arrogancia del poder. ¿Por qué dejó de escribir su página de opinión? En la transición entre el fin del gobierno de Correa y el comienzo del gobierno de Moreno, yo vi que era lo mismo. Y que tuve una sensación de lo que estaba diciendo y había dicho durante 10 años. Me estaba repitiendo porque las circunstancias eran iguales. Prefiero callar porque me estoy repitiendo. Y entonces por eso abandoné la columna, por astillo y por asco. Durante la década del correísmo escribió cientos de artículos relacionados al expresidente Rafael Correa, que los recopiló en otro libro titulado El Excelentísimo. A su estilo, no dudó en calificarlo de dictador y gobierno corrupto. Entre risas dice que no entiende por qué no le llevaron ante los tribunales. No entiendo por qué a otros compañeros, a otros colegas, les persiguieron de la forma más infame. Les metieron juicios, les acanallaron en esas sabatinas. No pasó lo mismo conmigo. Pensé en algún momento, si es que a mí me llevan a la cárcel, en ese tiempo todavía había penal García Moreno. Yo, aunque sea con las uñas en las paredes, describiré lo que siento. En su libro Fatiga, reflexiona sobre el paso de los daños en las personas. Olvido, amor, desamor, actos que has cometido que te pesan. Entonces de ahí viene la culpa, de ahí viene esa casi aterrorizante mirada de tu propia vida. El pájaro, apodo que le puso su maestro en el colegio por sus alargadas y flacas piernas, espera que su novela tenga acogida en los lectores, como sus finos artículos de su implacable pluma. Suscríbete ya y no te pierdas ninguna noticia del Ecuador y el mundo. Suscríbete ya y no te pierdas ninguna noticia del Ecuador.